Música Así empezó la caída de la banda Los Topos del Sur Fortunato Chilingano Villanueva, hermano del alcalde de Villa María del Triunfo Ángel Chilingano Villanueva, el sindicado como el cabecilla de la organización Cayó mientras dormía Se intervino a 10 presuntos integrantes de la organización Entre los que se encuentran funcionarios municipales Además se incautaron dos vehículos Se llenaron 29 domicilios, 9 oficinas del Palacio de la Juventud Una oficina de la Municipalidad de Villa María del Triunfo Y una en el cementerio A esta banda se le acusa de cobrar coimas a empresas de transportes Locales comerciales, centros nocturnos y otros locales Con la finalidad de dejarlo seguir funcionando Esta banda organizaba operativos de fiscalización e inspecciones de defensa civil Para imponer sanciones, clausuras y multas El teniente alcalde César Infanzón Quispe Se mostró sorprendido por los actos de corrupción Que se habrían estado cometiendo Aseguró haber denunciado lo que estaba pasando Estoy muy conmocionado y sorprendido de tanta corrupción Que ha habido y ahora que se ha visto en los medios Y bueno, yo al menos siempre, a raíz de los vecinos Que siempre se quejaban con sus denuncias por escrita Como regidor yo hacía las denuncias proyectivas con documentos Y no me hacían caso Ahora el tiempo creo que me da la razón Y ahora seguiré que pido o no a la justicia Y al Ministerio del Interior A que lleguen este caso hasta la final Los vecinos fueron llegando a la sede de la Casa de la Juventud Exigiendo justicia Los topos del sur estaban siendo investigados desde abril de este año Por los delitos contra la Administración Pública En la modalidad de cohecho activo Se calcula que habrían solicitado a sus víctimas Más de 150 mil dólares desde febrero de este año Entre los detenidos se encuentran Tres funcionarios de la Municipalidad de Villa María del Triunfo Luis Ernesto Alemán Cáceres Gerente de Desarrollo Económico José Martín Víctor Manches Pinosa Subgerente de Transporte y Seguridad Vial Y el subgerente de Fiscalización, Control y Sanción Administrativa Luis Alberto Valverde Benavente Las investigaciones de inteligencia Han determinado que los topos del sur Estarían inmersos en los ascensos Y nombramientos de funcionarios Y cambios de personal De la Municipalidad de Villa María del Triunfo Para garantizar la continuidad De las actividades ilícitas Julio César Chávez Noticias en Digital